Recuerden que los sueños se cumplen cuando se trabaja por ellos. La vida es de los triunfadores y ustedes lo son. Luchen por su objetivo, trasciendan ustedes, no se rindan y siempre acuérdense que todo está aquí. ¿Qué quiero hacer en la vida? Triunfar. Sé lo que sea, pero hay que ser siempre el número uno.